En el lugar donde la provincia donde vivíamos me buscaban para matarme. ¿Por qué te buscaban para matarte? ¿Por qué? Me buscaban para matarme porque pasaba atracando, robaba al que fuera, peleaba con el que fuera. Era muy agresivo y era muy reconocido, aun cuando voy a la provincia donde yo comencé delinquiendo y haciendo todo lo malo. ¿A dónde era esa provincia? Eso es Cereté, Córdoba, en Colombia. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios a con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión. En el segmento Testificando con Excelencia. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar conectado con cada uno de ustedes para así poderle bendecir a través de la palabra del Señor. Así que hermano, esté a la expectativa porque esto será extraordinario. Es para mí una honra, es un honor tener desde tierra lejana pero cercana. ¿Por qué lejana? Porque está en otro territorio pero cercana. Porque ha sido la nación que ha recibido a muchos hombres de Dios en primera vez. Por ejemplo, mi primer lugar donde viajé fue Colombia. Y es para mí una honra y es un honor tener desde Cartagena, Colombia, este hombre de Dios. Dios te bendiga, amado. ¿Cómo está? Amén, amén, mi amado. El ansio es un privilegio estar aquí en este medio. Es una gran bendición, una oportunidad en cual en tiempos pasados se había pronosticado de grabar, de dar testimonio. Pero yo siempre digo que todo tiene su tiempo y creemos que es el tiempo de Dios. Amén. Creemos que es el tiempo de Dios. Mi nombre es Jaime Luis Erasos Benítez. Vengo de la ciudad, perdón, del país de Colombia, Cartagena, Colombia. Es un privilegio poder estar aquí compartiendo, de poder traer algo que te pueda ayudar, algo que te pueda levantar. De que algo que de pronto llevas muchos años luchando, batallando, creyendo de que no hay solución, que te han dicho que no sirve, que no vale. Pero hoy puede ser tu milagro, que pueden ser rotas las cadenas donde Dios pueda actuar de una manera tremenda. Amén, amén, hombre de Dios. Para nosotros también es una honra y es un honor tenerle aquí. De verdad que sí. Cuéntanos, ¿cómo es la niñez de este hombre de Dios? Cuéntame, ¿cómo se va desarrollando? Bueno, mi niñez fue una niñez muy dura, muy cruel, fue algo muy difícil. Me cuenta mi madre que cuando yo nazco, mi padre me niega, dice que no soy su hijo. Abandona a mi madre, la deja tirada en una provincia de Colombia. Pero mi madre sale de un lugar para otro derrotada, destrozada, con mucha angustia, con mucha tristeza, con un desamor, con una carga. Porque éramos otros hermanos y mi madre busca de un lugar a otro. Y cuando llegamos a ese lugar, me cuenta mi madre que la gente nos mira raro, que no nos conoce. Le preguntan a mi madre de dónde viene, quiénes son. Y fue algo muy tremendo. Tanto era la necesidad y lo duro que vivíamos que mi madre le regalaban yuca, pero la yuca no salía buena. La yuca salía dura, salía rucha y mi madre tenía que hacer bollo de yuca con sal porque no había ni para la azúcar. Es una niñez muy cruel. Mi madre comienza a trabajar de una manera u otra, pero era muy dura la situación económica y mi madre comenzó a hacer de todo. Tanto así que mi madre cae en la prostitución para podernos mantener a nosotros. Mi madre comienza a vender su cuerpo, comienza a acostarse con el uno y con el otro. Y a transcurso del tiempo, mi madre no solamente vendía su cuerpo, sino que también se volvió alcohólica. Mi madre llegaba borracha, mi madre andaba en una vida de tiniebla. Y después de transcurso del tiempo, no solamente vendía su cuerpo ni era alcohólica, sino que también se casa con uno de los hombres más malos de esa provincia, que comienza dando maltrato, comienza a tratarnos mal, a pegarnos de una manera tremenda que nos arrancaba el pedazo, nos dejaba los moretones rojos en el cuerpo, no nos guardaban comida. Me ponían a trabajar desde muy temprano, a las 3 de la mañana me levantaban para ir a trabajar el campo, ir a recoger el maíz, algodón, hacer muchas actividades. Y cuando venía de allá me tocaba vender lotería, cuando la lotería en Colombia valía 50 pesos. Era una vida muy triste, muy dura. Pero cuando te está desarrollando todo eso, que está viendo la situación que tiene tu madre, que está en el alcoholismo, vendiendo su cuerpo, todo, ¿qué edad tenía? Bueno, yo tenía la edad de por ahí 8 años. Tenía 8 años. ¿No estudiaba? Bueno, a mí no me gustaba el colegio. Yo iba al colegio, pero no era frecuente en el colegio, porque cuando salía para el colegio me iba a montar burro y nunca hacía tarea. Nunca me llamaba la atención ir al colegio y mis estudios no se pudieron realizar. Mis estudios no pude terminarlo por cuestiones de la necesidad, del maltrato, del desamor, del abandono de un padre es muy fundamental en un hogar. Ok, ¿tu padre que lo abandonó a temprana edad? Desde temprana edad me cuenta mi madre que no tenía ni un año de nacido cuando él nos abandona, nos niega y tuvimos que ir de un lugar a otro porque no teníamos futuro, no teníamos nada. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Nosotros somos 9 hermanos. 9 hermanos, va. ¿De madre? Tenemos de padre y de madre. Ok, excelente. Entonces, ya en la casa materna, ¿cuánto había para ese tiempo? En la casa materna habíamos 3 hermanos. Entonces, ya tú estás viendo cómo se está desarrollando todo tu padrastro, ¿verdad? Un hombre malo, como así mismo decía. Te levantan a las 3 de la mañana a recoger algodón, maíz, a vender lotería después que vuelve. Ya a la edad de 8 años estás viendo todo esto. Cuéntanos, ya en tu adolescencia, ¿qué pasa contigo? Bueno, yo comienzo, me gustan mucho los caballos, las bestias. Comienzo yo con un vecino del frente que me llamaba la atención, me gustaban los caballos. Ellos corrían caballos por mucho dinero, hacían carreras por mil dólares, dos mil dólares, para que me puedan entender el dinero en cual exponían en medio de una carrera de un caballo. Entonces, me gustó correr caballo, me llamó la atención y yo me pasaba todas las mañanas para donde él le decía que me enseñara. Estaba pendiente, estaba pendiente a las bestias, una cosa u otra. Y ahí fui formándome cuando de un momento a otro ya era uno de los mejores corredores de caballos en Colombia. Tanto así que alcancé a correr caballos con Carlos Castaño, el mono Mancuso, con gente que era muy famosa. Manejaban el narcotráfico en ese tiempo, pero ellos les gustaban caballos y ellos me buscaban para montar sus caballos. Me pagaban muy bien, comienzo yo a tener mucho dinero, pero el dinero no puede cambiar a una madre de poder dejar vender el cuerpo, dejar el alcoholismo, solamente Cristo. Pero yo no me avergüenzo hoy de decir que mi madre pasó por todos estos procesos, porque hoy mi madre alaba y glorifica a Dios. Hoy mi madre es una sierva de Dios, una mujer ungida, una mujer que cuando abre su boca, ella le clama a un Dios vivo, a un Dios que rompe cadenas, que sabe lo que hace en la vida del ser humano. Mi madre es testiga del poder de Dios. Ok, vamos a hablar de eso, la conversión de tu madre más adelante. Pero ya cuando entra en el mundo del correr caballo, todo eso, que te va acodiando con ese tipo de personas, cuéntame, ¿qué tú estabas haciendo con el dinero? Bueno, como yo era un joven muy pequeño, el dinero yo se lo daba a mis abuelos, porque mi madre cuando andaba en su cuento, los que nos cuidaban eran nuestros abuelos. Mi abuelo no quería fiesta conmigo, yo era como el nieto preferido de mi abuelo, entonces yo corría a caballo, le daba el dinero, se los daba a ellos, compraba ropa, ya fui creciendo, seguía montando caballos. Pero llegó un momento que me comencé a juntar con uno supuestamente que amigo, pero esos amigos no eran amigos verdaderamente. Por eso todo el que te dice que es amigo tuyo, no es amigo tuyo, porque amigo es cuando tú estás en la mala, cuando estás enfermo, cuando no tienes nada, ahí se ven verdaderamente los amigos. Y comencé yo, porque en Colombia es muy típico la champeta, ese es lo favorito de Colombia, de Cartagena y de toda la costa caribe. En Colombia la champeta y a mí me gustaba bailar champeta y yo andaba con jóvenes que les gustaban fumar marihuana y ellos me brindaban, me decían Jaime fuma, si tú bailas champeta y nadie te gana, ahora fumando marihuana nadie te puede ganar menos. Yo les decía, no, trátenme serio, a mí no me brinden eso, eso no me gusta, si ustedes quieren fumar yo les regalo plata, pero a mí no me brinden eso. Y tanto insistir, y tanto insistir, hasta que un día pude experimentar de consumir marihuana. Ese día dije, bueno, compren más marihuana hoy que yo quiero fumar. Y comencé a fumar marihuana y desde ahí fui adicto a la marihuana. Yo siempre lo he dicho que si Dios había hecho al hombre fumando marihuana, le había hecho un mofle como la moto para que botara el humo. Pero el ser humano está hecho para cosas grandes en la tierra, para impactar las tinieblas, para que las tinieblas sepan que todavía hay una creación que no se ha doblado a las cosas paganas, que todavía hay gente en la tierra que lleva la gloria de Dios a diferentes lugares, a diferentes destinos, y que algo grande Dios puede hacer en tu vida. Wow, Dios mío, tremendo. Entonces, cuando ya comienza a fumar marihuana, ¿qué fue cambiando en tu vida? Bueno, ya no era el mismo, ya la gente comenzó a hablar de mí, ya la gente me comenzó a señalar, ya la gente no me buscaba para correr caballo, ya la gente desconfiaba, ya yo amanecía en la calle, en la fiesta, en las corralejas de toros, me iba muy lejos, ya comencé a consumir alcohol, ya después del alcohol, y aparte de la marihuana, consumía mucha cocaína, comencé a consumir demasiada cocaína, andaba de una manera loca en Colombia. Ok, ¿cómo pasa de la marihuana a la cocaína? ¿Cómo fue ese día? Cuéntanos. Bueno, ya cuando comienzo a fumar marihuana, me llama la atención el alcohol, y me dicen unos compañeros, si tú no te quieres emborrachar, si no te quieres enviagar, yo tengo algo que cuando te lo consumes, te quita la borrachera. Yo le dije, ¿qué es? Yo me dijeron, no, es la cocaína. Y yo le dije, ah, bueno, dame un poco acá para ver, porque yo no quiero emborracharme, yo quiero tomar y fumar, pero no quiero emborracharme. Y ahí comencé a consumir la cocaína. Llegué a ser tan adicto a la cocaína, que ya yo no necesitaba tomar, sino que la consumía seca, con cigarrillo. Yo pasaba caminando todas las noches en el barrio, en la ciudad donde vivo, caminando de un lado para otro. Amanecía, hay momentos que yo me metía el dedo en la nariz y botaba chorros de sangre. Porque ya la adicción y la cocaína seca es algo que te va partiendo el tabique de la nariz, es algo que te va destruyendo. Pero cuando Cristo tiene un propósito en tu vida, no hay cocaína que pueda acabar. Dios mío, ya está en ese mundo de no solamente usar marihuana, sino también ahora está usando la cocaína. Entonces, ¿qué de composición? ¿Cómo te estaba viendo tu familia ahora? Ya no es el niño que corre el caballo, ahora es el hombre, el adolescente o el joven que está usando cocaína. Cuéntame, ¿qué tú tuviste que hacer para mantener los vicios? Bueno, ya cuando mi familia se da cuenta, en el transcurso del tiempo, porque al principio no se habían dado cuenta, yo seguía normal, pero ya comencé a robar. Ya comencé, me conseguí, me encontraba marihuana en el bolsillo, mi mamá preocupaba, lloraba, mis abuelos, mis tíos. Comienzo yo, para poder sostener el vicio, comienzo yo a consumir marihuana, perdón, comienzo yo a robar. Comienzo yo a robar y ya me buscaban en muchos lugares, los vecinos, la policía y mucha gente me quería matar porque ya le robaba al que fuera, mi madre desesperada, mi madre angustiada. Tanto así que en muchas ocasiones que mi madre tenía que pagar lo que me robaba para que no me matara, porque el amor de madre es algo que es inexplicable, es algo que no se puede comparar con cualquier cosa. El amor de una madre que aunque el hijo sea malo, que aunque el hijo sea lo que sea, para la madre no lo es. Por eso, por medio de este medio, yo te quiero decir, yo no sé qué circunstancias estás viviendo, no sé qué momento estás atravesando, pero si algo yo estoy seguro, que si tú hoy le abres la puerta del corazón al Dios Todopoderoso, algo Dios puede hacer. Mira, la gente ya me cogió rabia, la gente no quería saber nada de mí. A los amigos que andaban conmigo y los que no eran amigos, que eran cercanos del barrio, le decían a la madre, no me andes con Jaime, no me andes con el negro corre caballo, cuidado y te veo con él porque te doy duro, porque mira, te va a destruir, te va a meter por malos caminos. Y ya la gente comenzó a hablar, comenzaron a correr la bola por muchos lugares, de que el negro corre caballo, Jaime, estaba en malos pasos, ya no me buscaba, ya la gente no creía en mí. Aún mi familia, llegó un tiempo que tuvieron que echarme de mi casa, porque me llevaba a lo que fuera de mi casa para consumir drogas. ¡Wow! Tremendo, ¡wow, wow! Mira qué situación se está dando. Entonces, ya, ¿tú te acuerdas de una situación, una experiencia que pasaste cuando estaba en ese mundo que de nada te viste al borde de la muerte, comenzaste a andar en pandilla? Cuéntame. Bueno, cuando estuve en la ciudad de Cali, Cali, Colombia, es un lugar muy peligroso. Cuando yo llegué a esa ciudad, tuve un afrentamiento con muchas personas, pero yo cuando me drogaba era agresivo, era muy, 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 como decimos en Colombia, era muy guapo. Y comencé a pelear con tres personas, pero no podían en contra mí, porque yo estaba muy drogado y era muy agresivo en el mundo. Pero cuando estoy peleando con ellos, dos me entretienen y cuando de un momento a otro viene alguien con un regolpe y me dispara, y me dispara en el abdomen, y me pegan un tiro, me dejan tirado en el suelo. Y yo pensaba que ese era el último día de mi vida. Yo sentía un ardor, me dieron ganas de tomar mucha agua, porque cuando uno recibe impactos de bala, le dan ganas de tomar agua, uno pide agua. Y yo pensaba que habían fregado un intestino, un pulmón, mi riñón, el páncreas, yo no sé qué. Pero en ese momento yo pensaba que ya no iba a seguir existiendo en la tierra. Pero ahí tuvo la mano de Dios, y Dios me levantó. Tuve la oportunidad, y puedo testificar hoy con autoridad, que el disparo que me pegaron en el abdomen, entró y salió, y no penetró ningún órgano que llevo dentro de mi cuerpo. Salí ileso, fue un milagro. Pero yo pensaba que era por mi gelidad, yo pensaba que era porque yo era pila, porque yo era guapo, no, no, no. Es porque el poder de Dios y el propósito de Dios me tenía para contar esto en este lugar, en esta mañana, para que alguien pueda creer que hay un Dios, que no importa la condición en que te encuentres, que no importa lo que te hayan dicho. De pronto te dicen el alcohólico, la prostituta, te dicen pandillero, te dicen lo peor. Pero hay un diseño de Dios, un manto profético de la eternidad, que un día se va a cumplir en tu vida. Y tú vas a testificar que hay un Dios que es real, que hay un Dios que tiene poder, que hay un Dios que puede cambiar tu historia de maldición, de maltrato, de sufrimiento. Dios mío, Dios cambia y libertad. ¿Cómo entraste a ese mundo de la pandilla? Cuéntame. Bueno, me comencé a interesar, pero a mí me gustaba más que todo estar en pandillas donde robábamos teléfonos muy caros, donde éramos saqueadores de casa de segundo y tercer nivel. Andábamos en una pandilla de mucha gente de diferentes lugares de Colombia y estábamos en varias ciudades de Colombia desocupando casas, desocupábamos entre domésticos, joyas y todo. Me gustaban esas pandillas porque ganaba uno mucho dinero y me gustaba tener plata, pero no para vivir bien, sino para fumar, para andar con mujeres que vendían su cuerpo, para andar que todo el mundo me respetara, para andar que todo el mundo dijera, wow, ese es el chao para adelante, ese es guapo, ese no se le arruga nada, pero ese no es guapo, ese es cobarde. Amigo, hermano, o el que me está escuchando, tú no eres guapo porque te paras a machete con otro, a cuchillo, porque tiras tiro. No, no, tú eres un cobarde. Yo te invito a que vengas a la valentía de Cristo en esta mañana para que veas tú lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que el Señor dijo de ti se va a cumplir por encima de cualquier circunstancia. Dios mío, eso, eso, todo eso se está desarrollando en Cali, ¿verdad? Todo ese, esa, cuando está en la pandilla está en Cali, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, ¿qué momento tú te sentiste en un estado de drogadicción tan fuerte que solamente te quedaste en la cocaína o usaste otro tipo de sustancia? Bueno, yo llegué a un estado desde que ya caí muy bajo que las pandillas en las que andaba me desecharon porque comencé a consumir crack, comencé a consumir crack, comencé a consumir también, me inyectaba heroína en las venas, me inyectaba heroína en las venas y eso era algo tremendo y aparte de inyectarme heroína en las venas, me gobió un tiempo que era alcohólico, ya yo no tomaba licor como el que vende en los estancos, en los que venden como llaman acá, sino que ya yo compraba una botella de alcohol en la farmacia, alcohol séptico de limpiar heridas y yo la revolvía con jugo o con agua y ese era lo que le tomaba, ese era mi licor. Eso en Colombia le llaman chambre, eso te embriaga y te emborracha más que el propio licor y eso era algo tremendo como consumir cemento, de pegar zapatos, ya yo llegué a un estado de que yo hablaba solo, llegué a un estado de dormir en los andenes, llegué a un estado de estar sacando comida de los botes de basura, donde la gente no me reconocía, donde el que pasaba por mi lado se tapaba la nariz porque no me daban ganas ni de bañarme, ni de comer, ni de nada, andaba sucio, andaba totalmente irreconocible, pero yo siempre decía a mí lo que era, yo sé que algún día yo voy a cambiar, yo sé que yo algún día voy a ser grande, yo no estoy hecho para cualquier cosa cuando consumía droga y hoy estoy aquí identificando que hay victoria en Jesús, que hay poder de Dios todavía para cambiar a la humanidad. Wow, Dios mío, tremendo. Un grito, ya está en una situación de que no solamente está consumiendo droga, sino también que ahora está en un estado de méndigo, como quien dice, en los basureros, buscando comida, como un hedor botaba, todo eso. Entonces, mientras se va desarrollando todo eso, ¿y tu familia, tu madre, tus hermanos? Bueno, como yo me tuve que ir de la casa porque en el lugar donde la provincia donde vivíamos me buscaban para matarme. ¿Por qué te buscaban para matarte? ¿Por qué? Me buscaban para matarme porque pasaba atracando, robaba al que fuera, peleaba con el que fuera, era muy agresivo y era muy reconocido, aún cuando voy a la provincia donde yo comencé dilinquiendo y haciendo todo lo malo. ¿A dónde era esa provincia? Eso es Cereté, Córdoba, en Colombia. Eso es Costa Caribe, a cuatro horas de Cartagena, Colombia. A cuatro horas de Cartagena es la provincia donde vive mi abuela, donde vive mi madre. Y la gente, cuando yo comencé, cuando voy a la provincia, hay muchos que todavía se quedan sorprendidos. Y muchos, los que están comenzando ahora en el camino que yo empecé de las tinieblas, le dicen, tú no eres nadie, tú no eres nada para Julano. Ese que tú ves ahí, era uno de los más malos aquí en la provincia. Cuando la gente me veía en la provincia, la gente recogía, guardaba todo, porque yo no comía, yo entraba y guapiaba el que sea, y me voy a llevar esto y lo que sea. Y la gente cuenta ahora. Y la mayoría de los que estuvieron conmigo en ese mundo de las tinieblas, en la provincia, muchos los han matado. Muchos todavía siguen en la droga, siguen en el alcohol, siguen en las tinieblas. Pero yo le doy gracias a Dios porque tuve el privilegio de ser llamado, de ser escogido por Dios. Pero alguien específicamente te estaba buscando para matarte por algún caso que hiciste. Sí, una persona muy, 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 muy reconocida en Colombia, llamado los paramilitares, le llamamos Paraco. Ok, los Paraco te estaban buscando. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a ellos específicamente? Porque en Colombia hay un lema que el que roban las provincias y le dan un aviso, dos avisos, tres avisos. Y si la persona no se va o no cambia, ellos mismos se encargan para matarlo. Entonces yo no les copiaba a ellos, me daba igual. Ellos me llamaban la atención, me decían, pero yo no les copiaba a ellos. Yo seguía. Entonces mi familia, para que no me matara, me mandaron de un lugar para otro. Y fui y vine, pero seguían lo mismo hasta que ya tuve que coger la calle. Comencé a caminar. Yo conozco todo Colombia, lo conozco. Conozco Medellín, Bogotá, Manizales, Armenia, Calarca, Buenaventura, Manizales, Ibagué, Dorada Calda. Yo conozco todos los rincones de Colombia. Viví en la caleta, en la parte más peligrosa, que es la capital de Colombia, en Bogotá, llamado El Cartucho. Uno de los carteles y una de las calles más reconocidas en Colombia, donde picaban a la gente, donde niñas de 12 años vendiendo su cuerpo, vendían la droga como ir a una plaza de mercado. Eso era una locura, algo sorprendente, algo que tú conseguías, el vicio que fue, era marihuana en rama, tabaco de marihuana armado, ripios de marihuana, pedazos de cocaína, pedazos de crack, cemento, alcohol con agua, heroína. Eso era una dimensión a otro nivel. Tú entrabas a ese lugar y era otro mundo. Cuando salías de allá, salías trastornado, veías algo diferente. Pero hoy no soy adicto a la droga, hoy soy adicto a buscar la presencia de Dios. ¡Guau, Dios mío! Tremendo, tremendo. Entonces, dice que ya cuando anda en esas andanzas, retorna al lugar de donde partiste, ¿verdad? De donde saliste. Entonces, ¿cómo cuando llega que tu familia te dejó de una manera, pero tú llegas de una manera diferente? Es algo impactante. Cuando yo vuelvo a mi casa, en una de las ocasiones que vuelvo a mi casa, llego con este brazo partido. ¿Por qué? Por cuestiones de la delincuencia. Llego con este brazo partido, atracando, robando, desocupando una casa de un segundo nivel. Se me vio una pared encima. Y este brazo me lo parte. Esto es un milagro. Este brazo es porque Dios lo tenía para levantar y para orar por mucha gente, para que recibieran lo que Dios tiene para cada una de esas personas. Enséñalela ahí, enséñalela ahí. Mira, esa es la cámara. Esa es la cámara. Enséñala ahí. El brazo aquí. ¿Cómo está el brazo? El brazo me quedó. Se me partió en tres partes. Se me partió aquí. Aquí tengo una platina. Se me partió la clavícula. Este brazo no me servía para nada. Pero Dios hizo un milagro en el brazo. Cuando yo llego a mi casa, llego como un habitante de calle, como un méndigo, todo sucio, barbudo, peludo, placo. Mi familia queda impactada, queda quebrantada. La provincia, todo el mundo viene a ver. Llegó, ay, me llegó el negro corre caballo. Y yo comencé a cambiar, comencé a cambiar. Pero de un momento a otro, otra vez caía. Lo que dejé de consumir por muchos meses, en un día y en una noche, me lo consumía. Porque el hombre puede querer cambiar en su fuerza, en su concepto humano, en su sabiduría, apoyarse en su propia opinión, pero no va a pasar nada. El que verdaderamente cambia tu vida, se llama el Cristo de la gloria. El que verdaderamente puede ayudarte en lo que por muchos años llevas luchando, ese es Jesucristo. Más nadie. Puede que cambie y puede que deje una cosa, pero no eres libre. Siempre vas a andar en el pecado. Siempre vas a andar atado. Siempre vas a andar con un vacío en tu corazón, con una tristeza, con una amargura, con un resentimiento, con un odio. Siempre a la defensiva. Pero cuando vienes a Cristo, ya tú no peleas, ya Cristo pelea por ti. Dios mío. Aleluya. Wow. Ya te encuentras esa situación que a veces te limpia, pero vuelve y cae. Lo que duraba un mes o dos meses sin consumir, en un día lo consumía. Llega hasta tal punto de que, ¿qué hacen tu familia contigo? Al ello ver esa situación que no se puede humanamente contigo. Mi familia sufre, sufre demasiado. Comienza mi madre a llorar. Comienzo yo a trabajar, queriendo superarme, pero no podía. La pregunta es. No podía. ¿Tu madre por qué llora? ¿Por qué ella está llorando si ella estaba en ese mundo? Lo había dejado, ya ella había cambiado. ¿Quién se convirtió primero, tú o tu madre? Yo. Yo me convertí primero. Pero ya ella se había civilizado en el punto de que ya no estaba prostituyendo. Entonces, ¿verdad? Bueno, ella llegó un momento de que ya no vendía su cuerpo, sino que era la administradora de todas las mujeres que vendían el cuerpo. Ella era la que llevaba la contabilidad, cuánto valía un rato de pieza, ella era la que vendía el licor, la cerveza. Ella era la administradora de ese lugar. Ya ella la reconocía en el mundo, del bajo mundo la conocían como la China. Es muy reconocida. Aún cuando la ven, la gente se sorprende, se impacta, porque ella tuvo un cambio de 360 grados de una manera sobrenatural. Mi madre todavía sigue en ese mundo, pero ya no lo hace de la misma manera, pero ella sigue sufriendo por mí. Ella me cuenta ahora que ella en su tiniebla, en su mundo que vivía, ella dice que ella oraba por mí y lloraba y le pedía a Dios que me cambiara, que me transformara, que cambiara mi vida. y hoy puedo ver resultados de una madre, no importando de que no conozca los principios de Dios como debe ser, pero cuando una madre clama por un hijo y no deja de clamar y no deja de creer, Dios va a hacer algo a favor de ese hijo. Hijo, tú que te encuentras en tiniebla, que te encuentras en pandilla, en droga, en prostitución, homosexualismo, lesbianismo, en sicariato, en cualquier cosa que te está destruyendo porque de pronto te marcaron con una palabra, de pronto no te entienden, de pronto tú querías experimentar algo pero ahora te encuentras en problemas, ahora te encuentras queriendo salir pero no puedes, la única manera que puedas salir es que vengas a Cristo, es que recibas el poder de Dios. Dios mío, tremendo. ¿Cómo llega el punto de conocer a Cristo? Bueno, yo me voy de la provincia, de ahí mismo, a media hora me voy a caminar en las calles, a dormir en las calles, a consumir de toda clase de sustancias alucinógenas, psicoactivas y ahí conozco un grupo de hermanos, ellos me comienzan a predicar, me comienzan a hablar de Cristo, me comienzan a decir ¿cómo te llamas tú? ¿dónde vienes? ¿qué haces? ¿tú no te gustaría recibir a Cristo de cambiar tu vida? Y yo le decía sí, sí, yo quiero cambiar pero no puedo y en algún momento que ellos me ayudaron me ayudaron, yo comencé a buscar de Dios, me prendí tanto en Dios que ellos me pusieron a vivir en la iglesia, al transcurso del tiempo ellos me ponen un negocio de fruta, una carreta llena de toda clase de fruta, yo comienzo a caminar con Dios pero de un momento a otro me fui otra vez al mundo, me aparté de Dios y con el dinero que tenía y fue de un señor que me conocía que yo corría a caballo con él y le dije vea présteme tanto porque yo quiero poner un negocio pero era mentira yo lo que hice fue comprar ropa y caminar y irme para Medellín a caminar en mis andanzas andar en el mundo es de andar en mula yo caminaba yo no pagaba pasaje yo esperaba en un peaje una mula y ahí me iba de carro en carro y pasando páramos frío, hambre a veces estaba dormido en el piso donde me quedaba y de ahí me levantaban con un balde de agua frío a las 5 de la mañana estaba dormido y cuando un momento a otro me caían 4 o 5 personas a darme trompadas darme patadas porque andaba en la calle era una vida muy triste una vida de que pierde el sentido de pertenencia la autoestima es algo muy cruel algo muy duro para el ser humano wow Dios mío ya como como te te establece el Cristo bueno yo comienzo a caminar todo Colombia comienzo a caminar todo Colombia cuando comienzo a caminar todo Colombia tengo otro problema con una persona porque yo fui vendedor de drogas también vendía drogas y comienzo yo a vender drogas y comienzo yo a responder a entregar las cuentas pero llegó un momento de que ya yo no la vendía sino que me la consumía y en ese momento tuve un problema con uno de los capos que vendían la droga que me le consumí la droga y me le gasté la plata y ese hombre casi me mata me dio una puñalada en la espalda que tuvieron que hacerme una operación que tuvieron que rajarme el abdomen yo fui operado el abdomen yo tengo una raja en el abdomen donde para poder salvar mi vida tuvieron que abrirme el abdomen y hacerme un lavado porque los coágulos de sangre se me estaban pegando en todo el intestino en todo el aparato digestivo y yo pude ver la mano de Dios nuevamente para poder salvar mi vida Dios me dio la capacidad porque era un puñal de acero y cuando te puñalean con un puñal de acero no botas sangre sino que se va para adentro yo caí en un canal salí como pude me metí en una casa me auxiliar cerraron la puerta y pude ver la mano de Dios aunque no entendía todavía las cosas de Dios como las entiendo ahora pero ahora entiendo por qué Dios me guardaba por qué Dios me libraba de la misma muerte wow Dios mío entonces ya ya en ese proceso de recuperarte de recuperación hay que conocer a Cristo realmente que te establece yo sigo yo iba a una iglesia de vez en cuando pero yo seguía de ahí me iba para otra ciudad de Colombia y de ahí otra vez seguían lo mismo y me iba para otra y para otra ya que ando un momento a otro de tanto caminar llego a Cartagena llego a Cartagena y en Cartagena comienzo yo pero ya me daba miedo robar ya me daba miedo atracar me daba miedo hacer lo malo comencé a reciclar a recoger hierro viejo a mí en Cartagena en el barrio del Pozón mucha gente me conoce como el hombre fuerte porque yo me ponía hasta cuatro gustos de botella en el hombro porque allá vendíamos botella yo vendía botella me montaba tres dos gustos de leña muy grande en el hombro para venderla a las personas que vendían fritura que vendían fritanga y yo me rebuscaba recogía tarros viejos hierros viejos y ahí en las fiestas recogía las bocinas barrias recogía las sillas y la gente me fue cogiendo mucho cariño la gente me daban comida me daban dinero pero ya no era necesidad de robar para consumir drogas ya me la ganaba de otra manera y Dios comenzó a procesar mi vida comenzó a procesar mi vida cuando estoy un día más que otro dormía en un parque dormía en un lugar donde unos hermanos amén donde el apóstol Israel Martínez me encuentran un día y me dicen Jaime tú quieres cambiar yo le digo claro que yo quiero cambiar yo no quiero vivir más esta vida bueno mañana te esperamos en la iglesia a ver qué va y yo voy antes de que abrieran a la iglesia yo estaba en las cinco y media de la mañana estaba sentado en la puerta del templo del lado afuera y cuando ya me vieron y todo y cuando vino el apóstol Israel me dijo ahí está Jaime y dice y ahora qué hacemos con este loco o sea después que me había inducido que me querían ayudar que me quería él cuando me vio me dijo ahora qué hacemos con este loco y comenzaron me bañaron me motilaron y me metieron para la casa comenzaron a ayudarme comencé yo a ayunar comencé yo a meterme con Dios ahora cuando ya tenía de estar ahí en ese lugar como tres meses me pusieron una venta de jugo yo vendía jugo y un día más que otro el enemigo me tentó y me fui a tomar y a fumar pero cuando estoy fumando y tomando que vengo a buscar las cosas para venderlas a la iglesia me salen los hermanos al encuentro y me rescaten y otra vez me encierran y me dicen me ponen claro te vamos a dar la última oportunidad si tú no la aprovechas mijo te fregaste te jodes como decimos en Colombia hablándolo así a lo castizo y yo comencé a meterme de Dios y mucha gente mucha gente comenzó a ayudarme comencé yo a ayunar yo no salía solo yo no tenía plata yo no me dien plata uno me regalaba los útiles de aseo el otro me regalaba las camisas el otro me regalaba el pantalón el otro día yo le doy comida en Colombia acostumbamos a tener una canasta llamada la misericordia y esa los hermanos llevan un kilo de arroz un azúcar un fríjole un espaguete cualquiera pero todo el mundo lleva algo entonces eso lo recogía los domingos y la mitad de eso me lo daban y yo comencé a buscar de Dios y comencé a buscar de Dios cuando estoy ahí en la casita estamos como ocho y allá cuando ya el Señor me organiza comienzo yo a organizar la casa comienzo yo a poner orden comienzo yo a llamar la atención porque había mucho desorden amén y me dicen los compañeros en uno de esos compañeros es mi amigo y mi amigo y pastor Reynel Pérez amén vivíamos ahí y era gran bendición pasaba discutiendo a veces con con mi hermano Reynel Pérez porque se me comía la presa la carne se me la comía Dios mío guapo una experiencia sobrenatural amén Reynel es un pastor tremendo incluso ese fue el primer pastor que me dio la oportunidad de que Dios puso en su corazón que yo estuviera por allá por Colombia la primera vez que estuve por Colombia fue ese hombre que me invitó hacia allá lo honramos su vida su casa y su familia y escuchar lo que este hombre está hablando es para mí una honra saber eso ya están en la casa y usted comienza a poner orden ahí cuente y entonces yo hablaba con el líder de la casa que es mi hermano Alex Castaño una gran bendición un hombre que fue recatado del homosexualismo habíamos ahí en esa casa era un rango de hermanos que estábamos levantando que uno lo había sacado del homosexualismo el otro y total que éramos era algo tremendo y yo le decía a mi hermano Alex tú eres el líder de la casa pero como líder si el líder no es el que manda el líder es el que hace y yo le dije ya yo hablé con el apóstol Israel mañana me hacen una lista y usted mañana va a trapear usted pasaba a barrer y más de uno dice pero usted viene de último y viene mandando y le dice hay que limpiar el patio de la casa de la iglesia al frente y en el tiempo y hay unos que no podían yo no puedo pero yo pago para limpiarlo y Dios comenzó a formarme después conozco a mi hermano Domingo Taborda un hermano que es maestro de construcción y yo le dije hermano yo quiero andar con alguien pero que esté lleno de Dios y quiero hacer algo para no tener la mente desocupada porque yo siempre lo he dicho que una mente desocupada está ayer del diablo y yo le dije hermano yo quiero trabajar con usted por una ofrenda y en medio está bien comencé a trabajar con una ofrenda ahí fue trabajando con el juez que conocí a mi esposa ahí fue que conocí a mi amada esposa que ha sido de gran bendición para mi vida mi hermano cuéntame esa historia cuéntame pero yo comienzo a trabajar con el hermano Domingo Taborda y hermano comenzamos cuando estamos construyendo una pared de la iglesia donde el apóstol Israel pasan unas hermanas y le dicen hermano usted trabaja sí claro yo necesito que vaya a mi casa a ver un trabajo así y así y un mesón de la cocina y unas cosas y levantó unas paredes y todo y le dije bueno hermano tranquilo y ahí cuando llegamos a trabajar comienzo a contar parte de mi historia yo nunca le negué de donde venía de lo que Dios estaba haciendo en mi vida no tenía mucho tiempo cuando yo conocía a mi esposa no tenía ni el año de estar con en Cristo cuando yo conocía a mi esposa y yo comienzo a hablar con mi esposa y ella comienza a preguntarme hermano usted donde vive y ella me dice no yo nunca te había visto ahí que no sé qué y comenzamos a interactuar comenzamos a reír Dios coloca gracia en la mamá en las hermanas y riéndonos y yo cuando trabajaba donde ella no le dejaba ni un sucio yo le trapeaba yo le dejaba como si no se hubiese trabajado y ahí comencé y de un momento a otro le pedí el número de teléfono hace 10 años todavía me acuerdo el número de teléfono el número de teléfono es 310 590 28 26 amén todavía me acuerdo y comenzamos cuando en esa temporada en Cartagena había un negocio que estaba pegando muy fuerte que eran empresas de pollo a mil pesos que significa hoy en día acá en Dominicana 10 pesos Dominicano y yo le dije mi hermana yo no tengo más plata yo lo único que tengo es para invitarla a comer pollo a mil y refresco de 500 pesos que son 5 pesos en la actualidad hoy aquí en Dominicana y ahí comenzamos a conocernos comenzamos a conocernos ahí comenzamos a orar comenzamos a orar Dios me muestra que ella es mi esposa pero cuando yo la conozco ella tiene dos hijos pequeños salí bendecido ¿por qué salí bendecido? porque no tuve que trasnocharme no tuve que comprar paño no tuve que comprar alimento ya los conseguí grandes una gran bendición y ya comenzamos a conocernos la mamá le da miedo porque un hombre que viene de la droga de las pandillas con dos hijos mira piénsalo bien que una cosa que otra pero ella me dice ahora cuando habla conmigo ella le dice que Dios le dijo es este o no hay más nadie para ti y ella diciendo yo me obedezco la voz de Dios wow fue tremendo tremendo te casas con ella ¿cómo te casas con ella? cuando la familia no quería que tú estuvieras con ella amén y más que todo el papá el papá cuando me veía se ponía guapo y el papá para hablarlo así a los términos colombianos me tenía la mala pero hoy soy el yerno querido de mi suegro todo lo que Dios hace cuando yo me casé con mi esposa aún yo no me voy a casar con mi esposa y yo le dije vete a pagar renta aparte que yo te ayudo yo vendía frituras pero yo las vendía cruas yo vendía las bandejas de fritura a cuatro mil pesos las vendía que son cuarenta pesos dominicanos hoy en la actualidad y con eso yo le ayudaba a pagar el arriendo le llevaba las meriendas a los hijos para la escuela estaba pendiente y Dios fue levantándonos Dios fue bendiciéndonos y ya cuando nos casamos no tenemos nada ni un peso ni nada pero Dios provee todo cuando Dios te habla que es lo que tienes que hacer tienes que obedecerlo amén cuando me iba a casar con mi esposa le dicen las amigas de mi esposa oye Luceli una mujer porque mi esposa es una mujer de casa una mujer que siempre ha sido muy cabal una mujer muy centrada y le dicen ay Luceli tú te vas a casarte con un loco ese man que se robaba los pantalones que yo ponía en la entrada de la puerta para secarme los pies ese hombre que pasaba peleando ese hombre que pasaba dormido en el andén por allá y este y lo otro y esas mujeres que le dijeron a mi esposa que se iba a casar con un loco hoy en día andan derrotadas hoy en día no tienen un hogar formado como el que el Señor nos ha dado amén cuando me caso con mi esposa pasa un año dos años tres años nada de hijo un hermano me dice Jaime como tú duraste trece años en la droga tus espermas están quemadas y le dije que yo voy a reprender al diablo yo no recibo esa palabra y gente se burlaba y le dije Jaime tus hijos yo le decía no te preocupes que ya vienen por Cincelejo Cincelejo una provincia cerca de Cartagena y la gente se reía y la gente ay Jaime no seas mandarina criando hijos ajenos aún un pastor de joven me dijo eso Jaime tú quieres mandarina busca lo tuyo y los médicos no que ya tienen la prolactina alta que no pueden tener hijos que no sé qué amén llevamos muchos años viviendo seis años viviendo y nada de hijo de un momento a otro mi esposa le entró una gastritis en el estómago dentro de una gastritis dentro de una gastritis y la llevan para el hospital yo no pude acompañarla porque me tocaba un servicio en la calle y ella se pone guapa y todo cuando la llevan allá al hospital le chequean todo le mandan un examen de embarazo y cuando ya se lo van a entregar le dice señora Luceli usted tiene dos semanas de embarazo amén esa gastritis hoy en día tiene un año y medio un hombre que es muy inteligente un niño que es muy alegre una bendición de Dios Dios nos ha bendecido con un hijo aparte de los dos que ya yo le había acogido o sea que tengo tres hijos una gran bendición no teníamos casa no teníamos nada y Dios nos ha dado el privilegio de tener casa una casa de dos niveles después de que pagar renta después de que nadie daba un peso de muchos me menospreciaban me miraban como el loco me miraban como el que venía de la calle como el que no va a cambiar que le ponemos tanto tiempo que yo no creo que aguante la prueba pero aquí estoy todavía firme en la batalla estamos más prendidos que uno de paradero con Cristo porque con Cristo somos más que vencedores amén wow Dios mío tremendo tremendo escuchar esto ya para cerrar como se convierte su madre mi madre se convierte por medio de ella estar una iglesia en el pueblo se convierte mi madre ella me cuenta que ella no quería más esa vida aún con el esposo con que ella vive fue un instrumento que Dios utilizó para sacarla de esa vida cuando ella se va a vivir con el señor en la provincia donde hoy en día vive había una señora y ella murió la señora María y el señor Jairo unas personas temerosas de Dios unos ancianos metidos en el fuego de Dios comienzan ella me cuenta que muchas veces cogió la maleta para irse de esa provincia porque quería volver su vida porque cuando una mujer está en ese mundo ella siempre quiere tener plata que acá le llaman cuarto que acá le llaman los chelos ella una mujer así siempre ella me dice que varias veces que se hizo tirar la toalla cuando yo iba a esa provincia no tenía nada lo único que tenía era la cama y ella comenzó y le predicaban a esos ancianos y le decían mira no te vayas no tires la toalla y ahí fue que mi madre entregó su vida a Cristo por eso no me avergüenzo de hablar de mi madre de lo que pasó porque una mujer temerosa de Dios una mujer que le sirve al Señor una mujer que siembra para el reino una mujer que pasa clamando día y noche por lo que el Señor ha hecho en su vida y es una gran oportunidad de poder ver el poder de Dios manifestado Dios mío tremendo Jaime escuchar esto como fue tu vida 13 años en el mundo de la droga y como estaba viviendo la situación que estaba familiarmente emocionar físicamente todo y ver como Dios te ha cambiado y te ha conformado ¿cuál es la asignación de Jaime para estos tiempos? ¿en qué se está en qué está fluyendo? ¿cuál es el ministerio? bueno estamos estamos comenzando una nueva obra en Cartagena Colombia pero el ministerio de nosotros con mi esposa y mis hijos es rescatar a las almas de ir a las calles es brindarle un amor genuino aquel que estaba como yo estaba un día de ir a lugares donde muchos no quieren ir ya a causa porque no hay algo que va a recibir y estamos trabajando le duro a Dios Dios nos dio la oportunidad de venir a República Dominicana aquí con mi hermano Venancio es un privilegio es una honra y el propósito que Dios ha implantado en nuestra vida es levantar almas para el reino es levantar almas que verdaderamente que ya no tienen esperanza entre comillas que ya no tienen salida y mucha gente nos sigue nos busca siempre en la calle donde vivimos cuando hay problemas nos busca siempre estamos ahí al servicio de Dios y queremos trabajarle a Dios queremos el enfoque es que la gente reciban lo que nosotros recibimos por gracia dárselos a ellos y es un privilegio estar aquí en República Dominicana me siento alegre me siento gozoso me siento como si estuviera en Cartagena porque República Dominicana se parece mucho a Cartagena claro en todo se parece mucho a Cartagena y ya yo había tenido la oportunidad de conocer a Venancio en Colombia él ha ido muchas veces allá un gran hombre de Dios Dios lo usa poderosamente y el propósito de Dios es correcto y es perfecto y todo tiene su tiempo porque ya ellos me habían dicho para grabar el testimonio en este medio pero no se pudo en aquel tiempo yo creo que este es el tiempo donde Dios está acelerando todos los propósitos y todos los planes que Dios tiene para la humanidad todo aquel que se dispone para Dios todo aquel que le crea a Dios todo aquel que camina bajo la voluntad de Dios verá algo sobrenatural mientras que la gente está esperando tu caída Dios está buscando levantarte cuando el hombre te da la espalda Dios te respalda amén amén Dios mío Dios te bendiga ungido de verdad escucharte y ver como como Dios ha hecho cosas extraordinarias contigo es una honra es un honor esperamos en el Señor que así como prospera tu alma pueda prosperar todo lo que emprende y todo lo que haga en el Señor que cada día más esa obra siga creciendo siga creciendo en sabiduría en poder autoridad yo sé que Dios lo está haciendo contigo así que las personas de allá Cartagena que tengan situaciones pueden llamar a este hombre de Dios seguirlo con sus diferentes redes sociales como te podemos seguir bueno yo no yo tengo apenas el facebook Jaime Luis Garazos Benítez ok no tengo así que así que amado Dios me le bendiga a mi gente de Colombia especialmente Cartagena honramos la vida de ustedes en el barrio El Pozón amén que Dios le bendiga todo de manera especial así que le invito a cada uno de ustedes a compartir este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted está siendo bendecido se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo